A las horas de la noche también se presentó un hecho, afortunadamente pues el conductor no resultó gravemente herido, si fue conducido a la clínica Casanare, en donde fue atendido y las valoraciones médicas para descartar alguna fractura. Si se presentan dos accidentes en corto tiempo, ¿no hace que pase señalización o alguna llamada para este sitio que está en construcción todavía también? ¿No afecte la movilidad? Pues la vía está debidamente señalizada y demarcada, consideramos que es imprugencia por parte de los conductores. ¿Se podría implementar alguna otra estrategia, de pronto algún conductor de velocidad o algo, teniendo en cuenta que se ha vuelto muchos niños en los catálogos como el convoi de la muerte y pues han habido muchos accidentes y muchas vidas que se han perdido en ese punto. En atención a eso sí, se han enviado unos informes a la concesión vial para que hagan los estudios pertinentes y de pronto se logren ubicar unos reductores de velocidad en este sitio, pues para evitar de que se nos siga generando esa clase de hechos.